Hola a todos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jorge Gastelón para los que no me conozcan y el día de hoy, que gusto tenerlos de vuelta en mi canal de diseño de interiores hoy tengo algo súper emocionante para compartir con ustedes van a ser consejos y trucos para transformar esas salas pequeñas que tenemos en nuestra casa para que sean espacios verdaderamente acogedores y también funcionales quiero tomarme un momento para agradecer a cada uno de ustedes por tomarse el tiempo y también por dedicarme un espacio en su vida para ver mis videos gracias por suscribirse también a este canal ustedes son la razón por la cual sigo haciendo estos videos para aprender juntos aquí para seguir compartiéndoles mi pasión por el diseño de interiores y bueno, iniciaremos con los colores los colores adecuados pueden hacer maravillas para ampliar visualmente el espacio empecemos por los colores claros tonos como el crema, el gris, el beige, blanco estos son ideales para hacer que tu sala se sienta más grande y también luminosa encontremos una pared de acento puedes considerar una pared de acento con colores más oscuros para agregar profundidad visual pero asegúrate que sea solamente una sola pared para no abrumar el espacio y también pues la elección del color es muy importante opta por un color contraste con los tonos predominantes de la habitación esto ayudará a que la pared destaque y llame la atención encontremos la ubicación estratégica la pared de acento generalmente se encuentra en una de esas ubicaciones focales donde da a la pared, por ejemplo, de atrás del sofá esto puede crear un punto de interés en la sala también asegúrate que la pared de acento no abrume la habitación que no tenga muchos elementos compartidos como muchas ventanas o puertas recuerda que menos es más a veces una pared de acento simple y bien elegida puede ser más efectiva que una con demasiados elementos no tengamos miedo de mantenerlo sencillo y también elegante recuerda que una pared de acento bien diseñada puede transformar completamente la apariencia de una habitación añadiendo estilo y también personalidad mi consejo es que experimentes diviértete eligiendo el enfoque pues que mejor se adapte a tu estilo y también a tus necesidades chicos otra estrategia efectiva es usar una paleta de colores monocromáticos donde los colores sean de la misma familia pero con diferentes tonos esto crea una sensación de continuidad y amplitud ¿cómo vamos a elegir esto? bueno pues elegir un color base comienza seleccionando un color base que te guste y que funcione bien con la iluminación los tonos neutros como el blanco, el gris, beige o incluso un tono pastel son opciones populares para un esquema monocromático también podemos variar las tonalidades a pesar de que estás usando un solo color puedes crear interés visual variando las tonalidades por ejemplo podemos pintar un color más oscuro del tono base que estamos utilizando esto va a funcionar muchísimo si nuestro espacio de sala o comedor pues están en el mismo lugar el siguiente tip para usar colores monocromáticos me recuerda muchísimo a Karely Tips es una youtuber de Sinaloa que de hecho se acaba de cambiar pues de casa con su familia y está haciendo el siguiente tip que yo te voy a recomendar que hagas realiza pruebas antes de pintar antes de comprometerte con un color pinta pequeñas como muestras en el espacio que vas a colocar la pintura y observa como lucen con sus diferentes momentos del día ya sea en la mañana, luz natural, la artificial también esto te ayudará a tomar una decisión más informada y pasamos al siguiente tip que es dar un toque de color con la decoración no olvides agregar toques de color con cojines, con cuadros, con accesorios para dar vida a la sala sin saturarla mucho yo cuando elijo los colores adecuados puedo hacer que mi sala pequeña se sienta más espaciosa considero que los colores claros, paredes con acento, paletas monocromáticas, neutros y toques de color para lograr el efecto deseado pues me ayuda muchísimo cuando voy a diseñar un espacio otra idea para salas pequeñas son los espejos el tamaño y la proporción adecuada escoge espejos que sean proporcionalmente al tamaño de la sala un espejo demasiado grande puede dominar en el espacio ojo tengan mucho cuidado con esto si el espejo abarca todo el muro está bien pero si tiene un marco entonces lo estamos haciendo mal me refiero a las personas que ponen un espejo en toda la pared así que va de muro a muro eso gana muchísima amplitud y parece ser como que es mucho más grande entonces asegúrate que el tamaño se adapte al contexto si lo pondrás donde está el sofá en alguna credenza agregar espejos va a ayudar muchísimo a reflejar la luz natural coloca los espejos de manera reflejante a la luz natural se escuchan mucho los perros también puedes ubicar espejos frente a una ventana o puertas para maximizar la entrada de luz también podemos crear una pared de acento con espejos una pared entera de espejos va a ayudar muchísimo a que se vea mucho más grande la sala y yo te recomiendo que consideres un diseño geométrico para darle ese interés visual algo importante también es reflejar como una vista agradable si tú tienes la suerte de tener una vista hermosa que tengas un jardín que lo que está en el exterior se pueda reflejar algo lindo con ayuda de unos espejos úsalo entonces coloca espejos que de cierta manera reflejen el exterior esto no sólo ampliará el espacio sino que también traerá la belleza del exterior al interior de la sala otro tip también para colocar espejos es colocar espejos que reflejen decoración de la casa por ejemplo si tienes una pared con estanterías, arte o muebles coloca espejos frente a esos elementos esto duplicará su impacto visual y hará que la sala pues se sienta más grande y que se sienta más decorada coloca espejos sobre los muebles algo muy común es ponerlos arriba de nuestro sofá así como este cuadro que yo tengo ahí pues en igual de ese cuadro algún espejo pueden ser también un lado de mesas auxiliares en un comedor también en credenzas, bufeteras también no olvides de utilizar los marcos que sean adecuados que sean decorativos que vaya con el resto del diseño que ya tenemos en nuestra casa pero pues no exageres un exceso de espejos puede dar una sensación de desorden visual y bueno pues también mantenerlos limpios que es muy muy importante asegúrate de limpiarlos pues regularmente los espejos para que reflejan la luz de manera óptima y que no acumulen polvo ni manchas entonces siempre hay que estar limpiándolos constantemente otro tip también para espacios y salas pequeñas son las mesas de centro las mesas de centro son elementos esenciales en muchas salas pero en espacios pequeños es importante elegir cuidadosamente para no abrumar el espacio para que no se sienta muy pesado he leído a muchas de ustedes que prefieren evitarlas y mejor no poner nada aquí tienes algunos consejos para que pues puedas elegir una correctamente y pues que puedas utilizar mesas de centro lo primerito es tener el tamaño adecuado opta por una mesa de centro que sea proporcional a la sala que ya tenemos en una sala pequeña generalmente es mejor elegir una mesa pues más pequeña y compacta para evitar que ocupe demasiado espacio las mesas de centro cuadradas o rectangulares tienden a funcionar bastante bien pero en salas pequeñas yo lo que te recomiendo es que sean redondas estos adaptan muchísimo mejor a espacios pequeños y pues vamos a evitar esas esquinas para no estarnos golpeando la altura adecuada también es importante asegúrate de que la altura de la mesa sea cómoda para que se pueda alcanzar desde el sofá por lo general la altura ideal de este del mismo asiento del sofá o unos centímetros más abajo existen ya algunas en el mercado que venden de dos una como más chiquita que la otra hay otras también que se meten así como que como que se van guardando y pues se ayuda a guardar entre ellas por si no necesitas como que abrirlo mucho esto yo lo recomiendo mucho por ejemplo la puedes utilizar solamente una cuando hay menos gente pero cuando ya hay más pues puedes sacarlas y pues ya se hace como un poquito más larga también al momento de elegir una mesa de centro fíjate bien si esta tiene como compartimentos si ya tiene como almacenamiento integrado va a ser un 10 de 10 porque lo que queremos es que se mantenga un orden entonces considera mesas de centro con espacios de almacenamiento incorporado como estantes, cajones o superficies otro punto súper importante es el tipo de material vamos a utilizar materiales ligeros opta por materiales ligeros visualmente como vidrio, acrílico o mesas con patas delgadas estos materiales crean una sensación pues de amplitud y no bloquean la vista a través pues de la sala y ya si de plano ya no quieres ni es opción tener una mesa de centro prueba con mesas auxiliares ¿cuáles son esas? las que van a los costados de los sillones o de silletas en lugar de una mesa de centro tradicional considera la posibilidad de usar una serie de mesas auxiliares puedes distribuirlas según sea necesario y guardarlas cuando no las necesites por otra parte también es importante elegir el color de estas mesas auxiliares o de centro elige un color de estilo que se adapte a la decoración general de tu sala las mesas de centro en tonos neutros suelen funcionar bastante como les dije también las mesas de cristal ya que pues no van a dominar visualmente algo también que ayuda muchísimo a las mesas de salas pequeñas es mantenerlo despejado mantén la parte superior de la mesa de centro despejada siempre que sea posible esto te va a ayudar muchísimo a que la sala se sienta más ordenada más abierta también evita poner demasiadas cosas en ellas con objetos decorativos, con velas, con cazuelitas y vamos a optar por algo más minimalista elige unos pocos elementos que se complementen con el diseño de la sala y bueno antes de continuar con el siguiente tip te invito a darle like a este video es totalmente gratis cada comentario y suscripción también que me dejan es un recordatorio de que juntos construimos esta comunidad si tú todavía no te suscribes te invito a que te suscribas también a que des like si le das like a este video es una forma de yo saber que este tipo de videos les está funcionando y bueno pasamos al siguiente tip que es la elección de el sofá yo sé que en esta parte es muy difícil sobre todo cuando nos pasamos a nuestra casa y mil gente nos quiere ayudar muchos tienen esa... esa... ¿cómo le puedo decir? suerte de que nuestros suegros, nuestros papás nos quieren ayudar y nos quieren donar sus muebles muchos sabemos que al inicio o nos vamos a rentar un espacio y obviamente no vamos a rentar una super casa o si empezamos desde cero a construir o así nuestro espacio no debe para una sala de muchas piezas usualmente siempre los muebles que nos dan son muebles muy grandes que en su época eso fue lo que estaba en tendencia y lo que había en las casas ahora cada vez las casas son más pequeñas entonces también los muebles y el mercado se ha ido adaptando a ese tipo de casas entonces cuando vamos iniciando a veces sí de que uy nos cuesta mucho decir como de que no pero al principio decimos como lo vemos como una posibilidad de ah bueno pues ya tenemos a la... pero después ya no hay espacio se siente todo como muy achocado se dice acá en Mérida todo como muy junto entonces aquí te dan unos tips por si quieres cambiar esa sala o vas a comprar una porque elegir el sofá adecuado es esencial para maximizar el espacio en una sala pequeña pero pues también hay que asegurarnos que sea cómodo y funcional aquí tienes algunos consejos para seleccionar sofás para las salas pequeñas lo primero que tenemos que hacer antes de comprar y se los he dicho muchas muchas veces medir el espacio asegúrate que el sofá que elijas se ajuste cómodamente sin abrumar la habitación opta por un sofá de tamaño compacto que tenga las dimensiones adecuadas para tu sala los sofás de dos plazas sofás seccionales sofás pequeños o sofás que puedan cambiar de forma según como lo quieras colocar estos son buenas opciones para espacios reducidos los sofás con brazos o con brazos delgados ocupan menos espacio visualmente y permitirán que visualmente pues se vea como a través de ellos elige sofás con colores y materiales adecuados para que la sala se sienta más abierta y más luminosa también los tonos neutros como blanco beige gris y tonos pasteles son ideales ustedes siempre me preguntan Jorge ¿qué colores puedo utilizar? la verdad es que esos son prescindibles porque si ustedes son como yo siempre estamos por ejemplo este es beige pero si nos gusta como que siempre estar cambiando de colores agregar que pues de cambio de estación que Halloween que Navidad y todo lo que queremos estar como que cambiando siempre nos va a ayudar como estos tonos bases en muebles y ya después nosotros agregamos ese color que queremos poner en nuestra casa se los digo yo porque es muy fácil de combinar los cojines de cualquier color los sofás con patas visibles también van a ayudar muchísimo son los que están un poquito altitos y que se les ven sus patitas o sea que no están como que en el piso estos logran una sensación de ligereza y que hacen como que la sala parezca más espaciosa al permitir que la luz fluya debajo de ellos los sofás sin respaldo también ayudan mucho este que tengo yo acá atrás tiene un respaldo a ver si lo ven si ya se cayó esto permítanme ahí está bueno esos sofás sin respaldos muy altos crean una sensación de amplitud visual y hacen que la sala se vea más abierta otra cosa muy importante es probarlo antes de comprarlo antes de tomar una decisión siéntate en el sofá así te vas a asegurar de que sea cómodo y que sea pues funcional también independientemente del tamaño de la sala tienes que probar que sea cómodo también puedes hacerlo como yo que solamente tengo este sofá que es para tres personas y después yo puse otra sillita por acá porque mi espacio no da para más entonces es como que yo quise hacer un punto pues focal con un sofá aquí para ponerle con cojines entonces podemos como que decorarlo alrededor de él puedes agregar cojines mantas para darle un toque como acogedor puedes poner menos cojines de los que yo pongo yo siempre pongo muchos porque mis amigos me lo agradecen siguiendo estos consejos podrás elegir una sala que se ajuste perfectamente a tus necesidades al espacio pequeño que tenemos ya que mejor que sea funcionada y cómodo al mismo tiempo el siguiente son las cortinas las cortinas pueden desempeñar un papel muy importante al momento de que queremos hacer que nuestro espacio se vea más grande ya que puede influir en la percepción del espacio y en su apariencia general opta por cortinas con colores claros y tonos neutros como el blanco beige o gris claro los colores claros ayudan a que la sala se sienta más luminosa si deseas poner patrones elija diseños sutiles y pequeños solo para agregar un toque de color sutil las cortinas hasta el techo siempre les digo que las cortinas deben ir hasta el techo y casi besando el piso esto crea la ilusión de techos más altos y también que parezca pues más amplio las cortinas ligeras utiliza telas livianas y transparentes las cortinas ligeras permiten que la luz natural entren y evite que la sala se sienta cerrada algo que ayuda también mucho con las cortinas son las líneas verticales si eliges cortinas con patrones considera aquellos que tengan líneas verticales estas líneas pueden hacer que la sala parezca más alta y por lo tanto más espaciosa cortinas que combinen con las paredes utiliza el mismo color que estás utilizando en tus muros en tus cortinas o algún tono muy similar esto puede hacer que la sala parezca más grande al eliminar las interrupciones visuales algo importante que muchas veces no le ponemos como atención son los cortineros elige cortineros simples y delgados que no dominen visualmente la ventana ni la sala algo que no debemos dejar pasar es el orden eliminar el desorden y mantener la organización en una sala pequeña creo que es esencial para maximizar el espacio y hacer que la habitación se sienta más espaciosa y acogedora otro tip para las salas pequeñas son las estanterías flotantes utiliza estantería flotante en lugar de estanterías de pie para exhibir libros o objetos de decoración esto libera espacio en el suelo y hace que la sala se sienta más abierta los cestos y cajas también van a funcionar mucho usa cestos y cajas decorativas para almacenar objetos pequeños revistas o juguetes puedes colocar estas cestas en estanterías o debajo de las mesitas auxiliares mantén todas las superficies despejadas evita acumular objetos en las superficies como mesas de centro mesas auxiliares creo que debemos mantener como lo más esencial como pues una lámpara o algunos libros una vela decorativa y con esto concluyo mis consejos para salas pequeñas espero te haya encantado estas sugerencias útiles para maximizar tu espacio y crear una sala acogedora en espacios muy muy reducidos si deseas estar al tanto de más consejos de diseños trucos para el hogar y muchas otras ideas útiles te invito a suscribirte a mi canal aquí abajito inspira tu estilo y seguirme también en mis otras redes sociales en todos lados me puedes encontrar como Jorge Gastelu muchas gracias nuevamente por su apoyo ustedes me ayudan muchísimo a seguir creando contenido y crear esta hermosa comunidad que hemos hecho juntos gracias por estar conmigo y por ser parte de mi comunidad inspira tu estilo juntos podemos transformar nuestro espacio y hacer que cada rincón de nuestro hogar sea pues más especial bye y y y y y